Las recomendaciones, más allá de ir a un clima seco, son de cuidarse, por ejemplo, de inmunológicamente a tener una buena alimentación, lo que decía, aumentar la ingesta de grasas en el invierno para no descuidar la parte calórica, dado que las grasas aumentan el número de calorías. Y, por supuesto, algunas medidas de prevención, como la vacunación. En los adultos mayores es muy recomendado, no solamente la vacunación antigripal en los meses de marzo, y hago hincapié de esto de los meses de marzo, porque es ahí cuando la vacuna tiene su mejor efecto. Cuando uno quiere vacunarse en diciembre ya es tarde, porque el virus ha mutado de una manera exponencial y entonces lo que realmente está protegiendo la vacuna es mínimo. Entonces, ante esta alarma que se ha generado mediática, básicamente, respecto a las vacunas en las cuales han habido aprovechamiento de una serie de personas, yo digo que la indicación sólida de vacunación para un adulto mayor es en el mes de marzo, cuando el virus está perfectamente cubierto por la vacuna. Y, lógicamente, la vacuna antineumónica que se pone cada cinco años, que es la que se recomienda en los adultos mayores. Caramba, importante, ¿no? Preciso y bastante antes de los meses más fríos. Ahora, sobre eso quería también hacer una pregunta, un poco tonta quizás, pero ¿por qué suele ser el invierno el gran potenciador de estos virus que van mutando? Ahora leía, extrañado, que existe una serie de una nueva cepa de estas influencias. ¿H3N3? No, superior a esta, ¿ya? Que es la H7N9. Sí, claro. Ya que se están presentando casos, ¿no? No vamos a explayarnos para no alarmar. No en Perú, claro, pero sí en otros países hay una serie de cepas que efectivamente hacen que el conocimiento de la prevención de este tipo de virus sea importantísimo, ¿no? La virus de la gripe es A, B, C. Y dentro de las A, imagínate, hay hasta H9N9, ¿no? Entonces, H1N1, H2N3, o sea, hay una realmente una mezcla. Pero en todo caso, digamos, la clasificación no está de acuerdo a la peligrosidad, ¿no? Esto es importante también aclarar, ¿no? Porque de repente uno piensa, H1N1 suavecita, pero la H7N9 sí es que... Exactamente. Es bastante claro eso, que no hay una proporcionalidad en el tema de... Es el momento en el que van apareciendo y cómo se les va nominando. No es en realidad el grado de peligrosidad que uno le atribuye al tipo de virus, ¿no? Pero todos tienen un mecanismo común de control, que es las medidas como, por ejemplo, lavarse las manos, ¿no? El mecanismo más común es a través del contacto. Después uno lleva de repente el alimento o se frota la nariz y entonces se lleva el virus directamente sobre la vía respiratoria. Y la otra es las gotitas de plújer, que es el estornudo, ¿no? Que en muchos casos uno piensa que solamente va a un metro, pero a veces se ha hecho estudios y a veces hasta 3, 4 metros más allá todavía están las partículas en el ambiente, ¿no? Viajan a más de 100 kilómetros por hora, imagínense. Ahora, pero la pregunta venía hacia las diferencias en las enfermedades que se presentan con las estaciones. Nosotros tenemos en nuestro país dos estaciones muy marcadas, ¿no? Y dos que pasan desapercibidas, que es el verano y es el invierno, que son tal cual, ¿no? En otras sociedades, en otros países, en otras latitudes, sí tienen sus cuatro estaciones bien definidas, ¿no? Normalmente el verano nos arroja males bacteriales, ¿no? Hay siempre como que... Afecciones estomacales, asesinales, efectivamente. El invierno nos trae afecciones respiratorias. Correcto. Ya, entonces, la pregunta venía al por qué. Claro. ¿Por qué ocurre esto? En el caso de las gastrointestinales es un tema de conservación de alimento. El alimento, lógicamente, se conserva mejor a temperaturas bajas y entonces hay alimentos que están guardados demasiado tiempo y eso condiciona que se colonicen por bacterias. Básicamente, estafilococos, salmonella, que son selectivos de la vida gastrointestinal. Entonces, esa es la razón por la cual estas bacterias que van en el alimento generan enfermedades gastrointestinales mayormente en el verano, ¿no? Y en el invierno, el fenómeno de la humedad relativa, que es importantísimo para favorecer el crecimiento de las bacterias, ¿no? No solo a bacterias, sino también hongos. Al hongo le encanta también el tema de la humedad, a las bacterias, y eso hace pues que estos condicionantes de tipo ambiental generen una repercusión importante en la generación de enfermedades, ¿no? Yo me quedé un poco... La recomendación, evidentemente, para todos y sobre todo en estos tiempos, es el lavado de manos. Pero frente a esto, de repente hay adultos mayores con problemas de artrosis, de artritis, y el agua es bastante fría, ¿no? Realmente les hace mucho daño a adultos mayores que tienen este problema, el agua fría, porque ahí estamos frente a un tema. Me tengo que lavar las manos, pero... Mira, en realidad la campeona mundial de las artrosis es la de rodillas en ancianos, ¿no? Los que tienen problemas osteoarticulares de articulaciones más pequeñas, se generan más en mujeres jóvenes, ¿no? Que son las enfermedades reumáticas como la artritis reumatoidea, el lupus eritematoso, etc. Sin embargo, sí, efectivamente, si tú tienes un problema articular y el frío puede condicionarte algún tipo de dolor, ¿no? Lo que les recomiendo es que usen algunas bolsitas de agua caliente y entonces eso les va a dar un poco más de calor en las manos. Incluso por las mañanas, para el fenómeno de reacondicionamiento del cuerpo después del sueño, yo les recomiendo no solamente utilizar un poco de calor en las manos, sino también unos buenos ejercicios de respiración que liberan de las toxinas, que estimulan al diafragma para que la respiración sea mejor, para eliminar las secreciones. Y, lógicamente, a nivel neurológico también es una alternativa interesante porque despiertan, entre comillas, a las hormonas que son las encargadas del fenómeno de estar despierto, ¿no? Entonces, hay cosas sencillas que pueden funcionar y que no dependen exclusivamente de dar una medicación o una vitamina que sea mágica, ¿no? Claro, son como tips. Porque en adultos mayores vitaminas mágicas no existen. Lo que existen son buenas medidas higiénico-dietéticas, o sea, una buena nutrición, un buen cuidado de la salud. Una buena hidratación. Una buena hidratación, correcto. Un anciano deshidratado es... Y, lógicamente, la otra cosa es el control de las enfermedades periódicos y, en el caso del frío, el abrigo. Es una cosa tan razonable y que, a veces, dejamos de lado. Los adultos mayores se caracterizan por, muchas veces, tener una sensación de autonomía mayor de la que, a veces, tienen. Y, entonces, uno debe estar recomendando siempre, mira, hace mucho frío, ¿por qué no te pones una bufanda? ¿Por qué no usas unos guantes, unos mitones para calentarte, un abrigo mayor? La recomendación es que usen varias... ¿Prendas? Prendas delgadas, o sea, no es que, dicen a veces, este saco me abriga muy bien y es un solo saco y, además, una camisa, no. La recomendación es que se pongan, por ejemplo, dos polos, prendas delgadas, de algodón, que vayan acumulando el equilibrio térmico de a pocos y, al momento de perderlo, también, favorece a que no se pierda tan rápidamente el calor, ¿no? Genial, ha quedado muy claro. Ya sabes, papi, mamita, grasas seleccionadas, ¿no? Es importante en meses fríos. Preferentemente de origen vegetal. Así es, ¿no? Aceite de oliva y frutos secos que son... Abrigarse y esto también es responsabilidad de los hijos, ¿no? A ver, estar ahí chequeando que estén abrigaditos, comprarle sus guantecitos, qué sé yo. Carlos. Una cosita que quería apuntar es que, muy rápida, es el tema del alcohol, ¿no? Porque siempre recomiendan, tómate un brandy o un coñac... Un guaracaso. ...para que te calientes, dice, ¿no? Eso está bueno. Un guaracaso de algo. Eso, por si acaso, no es muy recomendable porque el alcohol altera los mecanismos de termorregulación, ¿no? Entonces, por un ratito te tiene caliente, pero después tienes más frío que antes que lo tomaste. Entonces, eso es otro paradigma que hay que tratar de desvirtuar para que no se siga... Interesante, sí. Rompiendo mitos, rompiendo mitos. Listo. Estamos, Carlos. Muchísimas gracias por haber visitado el día de hoy. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, nos vamos a un corte, pero no te muevas. ¿Con qué regresamos? Porque más adelante... ¿Qué viene? Viene Crisólogo, ¿ah? ¿Con qué? Alerta, consumidor. Así es. Cuidadito con los juguetes tóxicos. Cuidado con lo que le compras a tus hijos. Así que volvemos con eso. No te muevas. A la luz de tu alcance.